bienvenidos sean todos este nuevo vídeo bueno esta vez con la canción navidad sin ti de eslabón armado al estilo de eslabón armado esta canción va a llevar los siguientes acordes vamos a utilizar un si mayor un fa sostenido 7 mi mayor un do sostenido menor re sostenido menor un sol sostenido menor y un la sostenido menor son los únicos acordes que vamos a utilizar para esta canción los que ya sepan de estos acordes adelante en el vídeo a este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración y en este otro minuto explico el rasgueo de esta canción para los que no sepan tocar estos acordes los explico rápidamente uno por uno comenzamos con el acorde de sí sí sería primer dedo primera y segunda cuerda traste 7 segundo dedo tercera cuerda traste 8 tercer dedo cuarta cuerda traste 9 si mayor pasamos con el acorde de fa sostenido 7 este acorde sería primer dedo segunda cuerda traste 7 segundo dedo cuarta cuerda traste 8 tercer dedo quinta cuerda traste 9 meñique tercera cuerda traste 9 si no lo pueden hacer así el meñique solamente lo ponen en la tercera cuerda traste 9 así como está en el acorde del acorde de aquí arriba pasamos con el acorde de do sostenido menor 7 este acorde sería primer dedo cejilla de la primera a la quinta cuerda traste 4 segundo dedo segunda cuerda traste 5 tercer dedo cuarta cuerda traste 6 meñique tercera cuerda traste 6 do sostenido menor pasamos con el acorde de re sostenido menor sería primer dedo cejilla de la primera a la quinta cuerda traste 6 segundo dedo segunda cuerda traste 7 tercer dedo cuarta cuerda traste 8 y el meñique en la tercera cuerda traste 8 re sostenido menor pasamos con sol sostenido menor este acorde sería primer dedo primera segunda y tercera cuerda traste 4 y el tercer dedo en la cuarta cuerda traste 6 sol sostenido menor pasamos con sol sostenido menor pasamos con el acorde de la sostenido menor sería primer dedo primera segunda y tercera cuerda traste 6 y el tercer dedo en la cuarta cuerda traste 8 la sostenido menor y estos serían ya todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción pasamos con el rasgueo el rasgueo sería el siguiente ok sería primer bajeo rasgueo hacia abajo soltamos presionamos rasgueo hacia abajo segundo bajeo rasgueo hacia abajo segundo bajeo rasgueo hacia abajo ok todo eso nos quedaría así más de nuevo ok ese sería el rasgueo para los que ya me entendieron los que ya se aprendieron el rasgueo que acabo de enseñar adelante en el video a este minuto ahí comenzamos con la video demostración para los que no me han entendido los que no se lo han aprendido lo voy a explicar más a detalle y también voy a explicar los bajeos de cada acorde vamos a comenzar aquí con si si sería cuarta cuerda primer bajeo luego vamos a rasguear las cuerdas hacia abajo soltamos las cuerdas con esta mano para callar el sonido de la guitarra volvemos a presionar y otro rasgueo hacia abajo para hacer el segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba y le damos quinta cuerda segundo bajeo golpe hacia abajo o rasgueo hacia abajo como gusten llamarle más de nuevo el segundo bajeo y rasgueo hacia abajo todo eso nos quedaría así ok ese sería el rasgueo y los bajeos de ese acorde pasamos con fa sostenido siete sería quinta cuerda igual rasgueo hacia abajo soltamos presionamos abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba sexta cuerda segundo bajeo golpe abajo sexta cuerda golpe abajo para mi sería aquí quinta cuerda rasguemos las cuerdas hacia abajo soltamos presionamos golpe abajo para hacer el segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba sexta cuerda golpe abajo sexta cuerda de nuevo golpe abajo para do sostenido menor sería aquí quinta cuerda rasgueo hacia abajo soltamos presionamos rasgueo hacia abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba sexta cuerda golpe abajo lo mismo para re sostenido menor quinta cuerda rasgueo hacia abajo soltamos presionamos rasgueo hacia abajo segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba sexta cuerda golpe abajo sexta cuerda golpe hacia abajo ok Pasamos con sol sostenido menor seria cuarta cuerda primer bajeo, rasgueo hacia abajo, soltamos, presionamos, rasgueo hacia abajo, segundo bajeo, pasamos este dedo aquí arriba, quinta cuerda, segundo bajeo, golpe abajo, segundo bajeo, golpe abajo. Para la sostenido menor sería aquí, cuarta cuerda, rasgueo hacia abajo, soltamos, presionamos y luego golpe hacia abajo. Para hacer el segundo bajeo pasamos este dedo aquí arriba, quinta cuerda, segundo bajeo, golpe abajo, más de nuevo, quinta cuerda, segundo bajeo, golpe hacia abajo. Estos serían los bajeos de cada acorde y el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción. Pasamos con la video demostración, por aquí van a ir pasando los acordes, pongan mucha atención, los invito a suscribirse, por si gustan, comenzamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pasamos con la explicación de esta canción. Vamos a comenzar aquí en Fa sostenido 7. Otro año ya se y pasamos a Si. 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 Si, vamos a pasar a Mi. Cuantas cosas han. Y luego Fa sostenido 7. Mi. Fa sostenido 7F-7. Mi y luego Si. Si. Si, Mi. Fa sostenido 7F-7. Si, Mi Luego Fa sostenido 7 Mi Si Está fácil Solamente ponganle atención en los cambios Estamos aquí en Si Fa sostenido 7 De aquí de Fa sostenido 7 Volvemos a Si Fa sostenido 7 De aquí de Fa sostenido 7 Si Do sostenido menor Re sostenido menor Fa sostenido 7 Ok Estábamos aquí en Fa sostenido 7 Pasamos a Si Luego Do sostenido menor Re sostenido menor Fa sostenido 7 Llega Navidad Y pasamos a Si Si Después de Si Pasamos Dándole como cuerda por cuerda Si gustan Si no Los rasgueos Si Llega Navidad Navidad Y yo Este La sostenido menor Perdón Y yo Si Luego Sol sostenido menor Sería Si La sostenido menor Sol sostenido menor Fa sostenido 7 Ok De aquí de Fa sostenido 7 Pasamos a Si Soledad Ok Fa sostenido 7 Fa sostenido 7 Fa sostenido 7 Seguimos Si La sostenido menor Sol sostenido menor Fa sostenido 7 Ok Si Fa sostenido 7 Fa sostenido 7 Fa sostenido 7 Si Si Esta fácil la canción Solamente ponganle atención Los cambios Porque lleva varios cambios Porque lleva varios cambios Llega Navidad Y yo Sin ti En esta soledad Recuerden que te perdí Bueno ya sería toda esta canción Espero la puedas sacar Espero yo me haya explicado de lo mejor Si te gustó este video Deja tu pulgar arriba Igual no te olvides de pasar por la página de Facebook Ahí donde subo también todos los tutoriales Si estás en Youtube Y si estás en Facebook Igual puedes pasar por el canal que tengo en Youtube Ahí voy a dejar los links En los comentarios Y en la descripción de este video Ya sería todo Chido 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 Gracias por ver el video.